Yo conozco una vecina que ha comprado... El pasado domingo, fecha en la que el calendario indicaba los festejos por el Día del Niño, los hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio, cuyo titular es José Gatti, tuvieron su gran fiesta que se realizó en las instalaciones del Club Juventus de Corrientes. Ni el mal tiempo que reinó durante la jornada, que por momentos peligró la realización del evento, fue impedimento para que los niños mercantiles tuvieran su merecido festejo. Como siempre, la fiesta fue a lo grande, con obsequios de juguetes para los niños de hasta 10 añitos, que con sonrisas los disfrutaron, como así también de los juegos organizados para tal fin. Como lo hacen habitualmente, profesores de educación física, organizados por grupos según las edades, tuvieron a su cargo los juegos y las distintas actividades que se prepararon. Estuvieron presentes los personajes de Disney, y el broche de oro lo dieron la presencia de los Minions, que disfrutaron junto a los niños. No faltaron el tradicional chocolate con facturas, que dieron muy bien con el tiempo reinante. Cabe destacar que las palabras de bienvenida y agradecimiento estuvieron a cargo del secretario de Prensa, José López, que lo hizo en nombre de la Comisión Directiva del Sindicato Empleados de Comercio. ¡Gracias!